Muy buenas, al final esto es continuación del otro vídeo, pero he tenido el día muy liado por varios motivos y no pensaba que iba a jugar después de grabarlo, pero no ha sido así. Es lo que sí que he hecho, he jugado una fisura y he abierto el Riven, y ahora en este, en el estático, os recuerdo que tengo que matar a 3, le he disparado en la cabeza. Así que nada, lo que he hecho es ponerme un par de mods para aguantarme en una config que tengo aquí libre, con ahora mismo, da igual el frame cualquiera. Que tengas menos gravedad y nada, me meto en cualquier sitio y lo saco, en cualquier misión, da igual. Esto era, vale, ahí puedo ponerlo para que tenga más slots, pero sin más. Este está bien también, ¿no? En físico, sí. No, esto da igual, o sea, si es para dar un salto, matar a 3 con cualquier arma que más o menos sea hit de scan, como la Bratton, y ya está. No sé, algo donde sean de papel, tierra, en tierra o una misión de captura mismo, ¿no? Si es que la hay. Exterminio, exterminio. Aquí todos son exterminios. Igual acabo antes en llanuras. Sí, en Cetus. Lo malo que en Cetus igual no son tan, 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 tan blandos, ¿no? Como una L level 1 o 3, pero yo qué sé, imagino que no aguantaran una mierda. Es un arma al 30, debería de... Debería de... Pero, ala, te puede haber criado las llanuras directamente. Hombre, si quieres bajar el level es lo que digo siempre. Te metes en el más... En el level 1, en el más bajo, en el contrato más bajo, y voy. Y baja el nivel de los enemigos. ¿Es necesario? Pues yo creo que no, pero... Pero bueno, total, ya que me he equivocado en huyendo a llanuras, pues lo hago así. Voy a cago cualquier campamento, y... Donde hay pajarillos, que no tengo sacada toda la... Es que aquí solo hay dos enemigos, ¿no? Ah, no, mira, hay tres. A ver. Mierda. Ya, ya no me lo llevo. A ver, en algún sitio donde hayan... Más de dos, de tres enemigos, porque es que si no... A ver. Es... Aquí no, a ver. Es que lo malo... Que no me pillan un buen ángulo... Uno... ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ay, señor. A ver. Que pegan... Que pegan enemigos. Es que los está... Los está guansoteando el puto verglas. No tiros verglas. A veces meterte en... No, en algo... Mira. Tan así. Como hay tan pocos, pues... No puedo sacarlo. A ver si... Si no, voy a... Mira, voy a ir de allí. Seguramente habrá más y ya está. Les pego la hostia y... Hago... Contrato y me piro. En fin. A ver... A ver... A ver si vienen. Puto centinela, tío. Puto centinela de mierda. Es que... A ver... Me tapa el cabez... Su cabezón toda la cámara y... Mira, mira, eh. Que no... Que por un motivo u otro no... No voy a fallar. A ver si así se le va el ratio de spawn. Madre mía. Tiene más rango del que parece esa basura. Dos. El puto perro. Me cago en sus muertos, tío. Es caos. Encima voy con doble compañero. Por más sin reír. ¡Gracias por ver! Venga, que gane el drop ¡Ay, coño! Pues ya está ¡Gracias por ver! A ver qué toca Y a partir de aquí no puedo abrir más ribens Si no vendo ¿Cace? No sé qué es esta mierda Pero el ribens no tiene... ¡Ah! Menos tiene todo el tesis de daño Ok, basura Tocará hacer un redroll Un redroll se hace... Desde donde... Bueno, está aquí Vas a donde están los ribens Bueno, estas son misiones, creo, ¿no? No, o sea... No sé cuál es Todas las... Ah, mira, tengo todavía uno disponible Pero... Pero eso Este es... No sé cuál es Por daño Eso es uno que no... Marca los... Vale, este no es Tenía abajo menos... No sé cuánto de daño, ¿no? Es que el arma No sé por qué... No sale ¿Se puede ordenar por adquisición? Vale, recientes Este... No, este no puede ser Tampoco... Esto filtra... Esto no... No sé si está... Filtrando bien Se habrá quitado, ¿no? Del arma Sí, a ver Si para empezar no es ni para labrátor Tiene que estar ahí por huevos No sé cuál es No me fijo en el nombre Este no... Tampoco es Pues miro uno a uno Y ya está Este Aquí lo eliges Das a variar Metes 900 de Cuba Munición máxima Que no creo que sea importante Para darle otro redroll Que quedarle a confirmar Creo que sí De nuevo Redroll Vale, este ya no está en basura No sé si está... A ver Esta arma no... No sé qué tipo de daño hace Dependiendo del tipo de daño Puede ser medio... Decente o... Pues yo sería meterle otro redroll Pero en caso de vender ya... Ahora tendría algo más de precio Digo yo Vale, pues eso... Para empezar con el Riven Labrátor ya a tomar por saco Por rango A ver Las que no estén subidas Solo... Solo tengo que subir la Opticore Ok Opticore La Staticore De esto Y aquí A ver aquí Bueno, aquí sí que tengo Bastas... Hostias Tengo muchas A Melee Con Naramon Se suben rápido Y de secundaria Solo tengo la Staticore Bueno, entonces Melee Que encima De con Naramon Ah, vale No tengo... He gastado todo el Focus Pues pongo Zenurik Y luego Naramon Cuando suba las Melee Por el extra afinidad Que tiene Vale Vamos a conseguir Vestigios Interceptación Mejor No Que tengo esto aquí Y encima No he cambiado No he cambiado esto Esto Vale Estas están mejoradas Que desdobles El compañero Creo que no hay nada Lo que no sé Si tengo suficiente mierda Para hacerme un MOA Igual lo vendo Porque voy a conseguirme El Prime Así que este A tomar por culo EM Y armas Igual también Equipamiento ¿Tú vas a dejar la slot Amigo mío? Bueno Están o no están aquí Son los prismas Yo no he visto Ni un compañero No sé Sí, sí, sí Ahora sí que ya he visto Plan Ah, no es un plano No he dicho nada Es un plano Es un plano que De una cosa que ¿Cuánto cuesta Plano? Hell Pon el tiempo Tres ranuras libres Bueno, no sufro Y vale Esta la tengo Vale Aquí Vale Está todo subido ¿No? Pues tengo que mirar Yo que sé Lo voy a mirar de aquí Siempre uso la misma Es que en esto Sí que siempre uso la misma Porque está por encima Y la tengo con rector Que es el verglas Aparte del verglas ¿Qué no es puta mierda? Pues seguramente los prismas Que encima imagino Que se podrán traer con él Hellstrung Y Kriotra Vale Kriotra El Hellstrung Lo vendí igual Es que es el desarmador No, no Es que se ponía Hellstrung también en castellano Esta no es Y otra Creo que era puta mierda No, que estaba aquí abajo O era lo contrario No se ha dado multidron Control F Si todas formas Escribo como el culo A ver Donde estás En B ¿No? Ah no En A Vale Kriotra La Kriotra la mantengo Esta que se llama Taz y correr Mira De tier A tomar por culo Vender objetos Pero no me cambies la pestaña Joder Artax El Artax es la Que creo que viene con Taxon Stinger Raser rifle Es E A ver Bullcats Busco yo así Y C A tomar por culo También Hay una que tengo Un Riven Creo que no es la Bullcats Debería mirarlo igualmente Hay que hacer las cosas Al revés No Si Pero bueno A ver Comp Voy a poner por comp A ver si Pantera No Rifle Guard Arma Es una vez más Volta De Agua Al Ser O es esta No sé Cuál es Joder Es que no sé Cuál es Hay cosas Puede ser La Bullcats Yo creo que no No Tampoco Y aquí no creo Que salga Lo que es O si Igual si Dando a compañero Robótico Solo salen los estándares No salen los Rivens aquí Tío es una puta mierda El sistema de filtrar Yo estoy convencido De que Me sacó un Rivens robótico Pero No Creo que no creo que estén Aquí En bestia Nada Ya está fuera Vendo todos los que son De tierra Bajo El Criotre ha dicho Que no Es verdad Que las Elix Que utilizo Queda por mirar Arctracks Y Desarmador Y Bullcock Vale Vulcarnos Bullcock Tacticor No está Arctracks A ver Es un B Tampoco Igual no es tan 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 Mal el Arctracks Pero Si es que tengo Cosas mejores Es que al final También es eso Ala Fuera Arctracks Fuera ¿Qué más? Criotra He decidido Mantenerlo Del momento Pero seguramente También Acabe yéndose Desarmador Y Bullcock Vale Mira este está Bastante bien Clasificado Y el Desarmador A ver Como es En inglés No Además Me gustaría Tener Este tiene Prime Este De Constructor Se llama Yo creo que es Saberlo Yo creo que es este ¿No? Sí Y es Y es puta mierda ¿No? O no ¿Dónde está? Bueno No es tan malo En realidad No es tan malo Pero Fuera Es que es por la slot Es por la slot Más que nada Bueno Es por la slot 1200 de crédito Ya ves tú A quién le importan Fuera de eso Me he puesto a craftear Al Revenal Por un casual Voy a alimentar El minto Si es que hay algo Con lo que Puedo Pueda A ver El minto Vale Ya se ha sumido ¿No? Esto Vale Aquí Vale Esto ya ha subido Un pelín Y van a desaparecer En tres horas Para adentro 78 No sé si algo más De momento Lo dejo ahí 90 Vale Está casi todo Hasta arriba ¿No? Vale Pues que como argón Sin más Algún Warframe Que no esté en versión Prime Que equipar Limbo Pero no tengo No lo tengo Frost no me desagrada Nix La voy a tener Nada ¿No? A ver Valkyrie es uno Que no lo Tengo el Prime Así que Me ocupa espacio Encima Copié Copié Los colores A la otra La idea mía Era meter A Valkyrie Así que Valkyrie hasta luego Pero La habilidad No me llama Tanto la atención Pero es que Es porque me sobra Sí Mira Susumer Warframe Me da ¿No? Sí Sí Me da Metamorfosis Esto hay que mirar ¿No? 10 ranuras Después Bloquear munición A todo De un amigo Vale La séptima evolución Otros 20 O 20 en total O sea Como sea Tú te vas Tú te vas Para allá Perdón Alimentar No es Sí Sí Aquí La habilidad Que suelta No me apasiona Ya digo Es más que nada Por Por levelearlo Y por tener Unas slots También De Warframe Alaspa Necesita Ni trato Si no me equivoco No me equivoco Sego igual Que hace No sé cuánto Listo Para construir Aquí igual Hay algo Que me interese Vale 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 Todo lo modular Pero a cero Espero que haya Puedo más Pero a cero Y si no Y si no Pues vale Vale Si Hay de sobra Aparte de eso Prisma Venga Acá Acá ya Devar Piron Me suena Que necesita O sea Que necesita Crio Buah La Me queda Sin Voy a necesitar Farmear Una criótica Buena Adrama Lo voy a mirar Si necesito Pasmin Suave Seguramente Sí Ah pues mira No tengo Nada De eso Vale Cinco Hostias Hostias Más Que alegría Construyo Mierdas Es que me suena De que lo necesito Estas hay pocas Así que posiblemente También Tres Vale También Vea Personaje Que es Ordiz Me sigue Haciendo gracia Pese a tenerlo Muy escuchado Vale Ahí va Mierda 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 Me acabo de acordar Que en la cuenta secundaria Tengo que hacer también cosas Y No sé si me va a dar tiempo No sé si me ha grabado Mierda Mierda No sé si me va a dar tiempo entonces aprovecho y el alimento no, con esto no no sé si necesito cantidades grotescas o muy alta de esto, así que vale, de estos 2000 de estos un poco repartido esto es que hasta que no suba la flechita, paso, esto no subirá nada tercero bióticos está casi a tope hasta que no suba, no, de momento que espere, esto sí que está al máximo y encima sube un cojón perfecto de esto sube mucho plastidos no danos por así y aquí estos siguen subiendo mucho, pero están en descenso 3 horas, pues mira no subo una mierda, pero es mejor eso a nada, voy a esperar un rato a ver si me subo un pelín más, pero aquí creo que va a tocar tirar cristales porque lo que se pierdan es que no no es plan 3000 de criótica, sí ya mismo le doy 3000 de criótica ah, sí, se ve como se queda aquí yo pensaba que se quedaba la animación y ya está ¿qué más? yo qué sé estaba con sub liberando también las de armar ¿no? warframes no tengo ninguno creo siempre reviso cosas que ya sé pero es que a veces muchas veces me equivoco sefir ¿qué demonios da? bueno, tampoco tengo el prime ya veré quién será el siguiente revenan es el siguiente es verdad para eso lo crafteo nada le cuesta 3 días pero igual me da tiempo a meter alguno igual meto a la pobre gara o a esta a ver qué habilidad da bueno, yo voy a mirarlo primero a esta no me sale no, hasta que no se la zampe no me sale pero buscando por ella silencio pues hombre son hostias 30 segundos igualmente no me apasiona me gustaría tener la habilidad de mag pero no tengo una mag de sobra así que tendré que mirar la wikipedia o sea la wiki y aquí pues lo ves porque la habilidad que te da mag es muy buena 22% matando a este al sargento que está es un boss que es del corpus en phobos iliad así es como se consiga mag vale podría ir ya después de esto igual de hecho no es un mal plan escalibur a ver aquí voy a pillar esto para tener el perro ya no me va a dar problemas ya no hay más ribens equipados para sacar mierda y lo que sí que hay son muchas armas cuerpo a cuerpo para librear no he comentado vale vamos a empezar el zao como queréis llamarlo aquí voy a ponerle el último que le compré al hili no me jodo vale yo pensaba que tenía otra polaridad esto bueno tengo esto de igual tengo esto uno de los motivos por el que le compré era porque pensaba que era pues eso otra polar porque estaba convencido de que tenía otra de otro tipo en fin da igual bueno no da igual pero bueno a lo hecho pecho ¿no? como dicen pues 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 lo que hay echeta el daño bueno voy a mirar 25 de crítico y estado si esta me la hice con la idea de hacer build de crítico y de poner lo otro que he dicho que me he equivocado pero bueno lo que sea crítico esto cuánto y de probabilidad por combo el problema es que claro no tengo no tiene polaridades no tengo reactor un poco mierda entonces pues sin más puntos de impacto es el de daño estándar perdón puntos de presión y a ver y alguno más de crítico cero estado a ver esto sí claro sube a x4 pero de probabilidad a ver a ver cuál más hay este es el que he puesto ¿no? sí es que creo que no hay más no está este que son 14 pero es que hostias es que es mucho claro es que es 70% el problema es que esos 14 de drenaje no es poco precisamente todo lo contrario y aquí es que ya claro no me daría tampoco es que no me daría para nada si ya meto este nada necesito puntos de drenaje de momento yo creo que sería más inteligente meterle este y quizás este menos probabilidad de espérate que no que solo ah claro no el otro es esta probabilidad así no este es 90% y este es 60% y lo del combo lo malo que los combos son breves y estaría bien algo que lo aumente aunque sea un poco este pero necesito justo un punto es que es mucho probabilidad de estado no voy a estado y aquí pasa lo mismo pero bueno el daño crítico ahora alguno con menos daño crítico mira este podría haber sido una opción a este pero es que gasta mucho más destructor de órganos a menos level a 7 tengo 8 y 160 vale pues ahí está 1, 2, 3 y de movimiento así y cambio hasta a esto una potenciación de esto de Aramon vale y ahora pues me meto en yo que sé en alguna fisura el compañero está bien ¿no? o sea es carrier que no me viene mal para pillar cosillas según en qué fase pero en otras tampoco me aporta mucho tengo el perro así que igual lo que me pongo es pues sí verglas hace mucho que no miro estas mierdas igual hay algún mozo interesante y mejorar la vida está la estándar ¿no? open world estándar sí igual hay algo aquí más interesante pero no en el momento ¿no? es que sería un punto a ver es que esto está muy bien puedo quitarle ¿de dónde le quito? ¿de dónde le quito? encendido a ver si tengo alguna copia de encendido encima ya está vale defensa a ver defensa estaba muy bien para levelear a ver si es una jugada este el nivel va el mismo encima de alguno de defensa que sales tú cuando llegues o acabo la ronda y le pira iré a dos rondas o tres que por raro el estilo ¿no? ¿qué es hidroid esto? es hidroid perdón hidroid sí no me he dado cuenta por cómo es el escenario aquí da el sitio típico de Farmer la hostia qué lento prefiero el látigo de pora de Farmer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al 100% seguramente sí, pero no sé si habrá diferencias. Ahora que lees la descripción de la descripción. Esta sí que es cuando tú sueltas el botón, la static core, pero la optic core tienes que cargarla a minimar 50. La extracción está lista. ¡Vaya basura! Como tengo muy ligera duda de esto, de momento lo voy a pillar porque además tengo una burrada de lo otro, ¿no? Render prime, vale, esta también la tengo, a furis. Vale, ahora es como es la segunda ronda, ¿no? Dan 25% más de afinidad y yo tengo benicio de afinidad, también tengo potenciador de afinidad. Así que aquí... Y hay subida de level, así que esto es posible que me asegure ya todo el leveleo que necesito. No sé si esto está al 100%, por si acaso... A ver, si lo tengo a rango máximo. Si no, vale, igual no lo estaba, pero ahora sí que lo está. Imagino que este personaje debe ser de los más fuertes para pecar a armin. Por el primero porque tiene mucho CC y el perro extra y lo otro, ¿no? Claro, con el perro y... Chetas el perro, chetas el... ¿Cómo se llama? Pues el centinela y ya está. Pero encima si te haces un macro o alguna pulsación irregular, llámalo X, ¿no? De que prete la 4... Es una habilidad que es automática y que encima tiene sinergia con los compañeros. Es como... De hecho, estoy uno de los personajes con el que más he visto gente AFK en defensa tocando los huevos. O sea... Gente que está semi-AFK jugando. Y... Coraz era... Sí. Y ahora sé por qué no. El puto perro, sobre todo. Mierda. Un harrow. 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 Vale, no tengo que usar las armas. Estamos en la 7 y ya... Es que ya estoy. O sea... Estaba creo que a level 20 antes de empezar la... La ronda 6. A 20. Yo creo que los 10 niveles son mucho más pesados. Pero claro, es como si tuviese triple potenciador. Es que... Es más... Eso sin contar... El... El focus system. A ver si tuviese casi 4 potenciadores... Stackeados. Es... Pues eso. No son de un nivel tan alto para que me sube de una forma tan... Tan absurda. Pero... Claro. Con lo que llevo encima como palo. Vale, ya sé. Es el 30, ¿no? Sí. Pone 20 pero es el 30 en realidad. Por toda la mierda que llevo. Eh... No hay nada más que levelar. A ver si te lo que llevo encima. Si te pillas un personaje que le chete el ataque speed igual se siente un poco mejor. Todo esto, ¿no? Le pones el berserker y alguna mierda más y ya está. Quizás a... Pues eso, ¿no? Es que siento que me quedo ahí de trabajo. Vamos a dar un voltio por toda la zona, ¿no? Para coger toda la mierda que han soltado. Porque igual la 10 ya se apura mucho. Y es que estamos ya en la 10. Así que... No creo que haya nada importante para pillar. A veces aquí puede... Aquí en teoría puede caer... Alguna célula. Ahora... Se supone. Pero no... No hay ni mierda. Lo malo es que no me he percatado de que esto acababa ahora. No voy a poder repetirlo. Pon otra arma. A ver... Tampoco lo... Tampoco lo necesito realmente. Yo me las pido. Hay más armas que subir. A ver... Sade Prain lo tengo. Esto lo tengo. 25, 15... Eh... Porque da un pelín más. Truenos. Toques. Ah, un arco. 7,5 sin mejorar. Pero claro. Si lo mejoras. Y matas con un arco en área. Esto tiene que ser un festival. Esto igual tengo que probarlo algún momento con... Con el arco que se consigue después de la nueva guerra. El... El... Joder. ¿Cómo se llama? Este. El Nataruk. Vale. Fuera de eso... Mmm... Esta era la última, ¿cierto? Meles sí que tengo. Rango todas están subidas. ¿Verdad? Sí. Verdad. Aquí también están todas al max. Está subido a toda hostia. ¿Verdad? Son feillas las... Este tipo de armas. Mmm... Mira, es verdad. Parece que están pegadas así con cinta aislante. Macho. Y... Y lo mismo no... No solo parece. No sé si es exactamente cinta aislante, pero... Mmm... Pues vamos a subir esta. Que es... Creo que no es... No es mía ya, pero... Pero oye... Apariencia, venga. Pase como Cora. Cosa más hortera, Dios. ¡Jajajajaja! ¡Nos vemos! ¡Venga ya, operador! ¡Venga, fué! ¡Cut down, buh! ¡Y make the Lotus proud! A ver, esto tiene... No tiene. Bueno... Estaba por estado. Voy a poner los que... Bueno, este primero y no tengo, vale, este y creo que ya no tengo de estos T7. Duración de combo, sí. Y aparte de eso, pues el de daño general, yo creo que me mato ya con eso. Alcance no, puntos de presión. Lo malo es el ataque speed que se da lentísimo. No voy a coger ahora. Porque si no había empezado... ¡Oh, qué lento es esto! Volt. Entonces ya no pega. Este igual quedan colores potables. Es mejor el predeterminado. Y la cuchilla... No, la dejo así. Tengo el sortit pendiente, es verdad. Vale, a ver qué han metido. Aquí, ahí, exterminio... Igual para hacer tiempo, me meto en esta. Ah, mira, la supervivencia no. Me meto en esta. A ver cuántos minutos necesitamos para subirla, eh. Vaya, la gazono, eh. He dado yo creo que bastante... Más rápido que él. Va subiendo, es que... Justo el micro lo tengo puesto donde está el contador del combo y a veces no veo bien que... Que está puesto y que no. Rango 10. Es que para que llegas a sitios específicos cuando... De vez en cuando te caen estos... Esta fiesta de potenciadores, ¿no? ¿Estos listos? Les el ataque estándar es como muy lento pero pero si vas corriendo y mantienes el botón hace esto al estilo de Girls of Wars y y está bien no sé por qué pero no hace gracia como se mueve con esta mierda pero solo por la postura se sabe merece la pena es un arma cara tienes que montar cuatro piezas y luego juntarlas y las piezas son de 30.000 o así cada una no sé es relativamente a ver no es para cuando has llegado a te index o a decir todo esto no te supone nada ¿no? pero igual para un jugador nuevo no renta para este esta mierda lo que no sé es si esto aplica el el buffo de el buffo imagino que sí imagino que tendrá como más será como un arma ¿no? comenta los ticks imagino hostias que tengo una wisp y la voz tiene que ser hay que tener en cuenta que te mueves mucho más dentro cuando vas haciendo esto pero claro con el buffo de wisp y con la 2 de gol pues no sé de dónde he cogido eso pero yo lo marco mejor 22 vale dos rondillas eso era el ataque pesado por eso le he hecho picadillo 2 1 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! Pero si es que estoy más cerca de conseguirlo que el 30 que de no conseguirlo. Titania Prenda Abunda, imagino que eso tendrá algo de valor. Una diferente. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya veo el multiplicador! ¡Suscríbete! 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 Faltan dos minutos y tengo la mitad de reactante, si no es plan. A ver, pero aquí habrá fijo. No había pillado esta que estaba en el inicio. Mira que bien. Aquí está todo abierto, ¿no? Vale, ya puedo buscar la salida. La tenía... La he visto antes, no sé. Mira, encontraré este. Vale, si la marca el mapa... Pues para allá. Vale, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver dónde marca. No voy a ser que sea algo... Va, sin más un... Ah, vale, pensaba que como salí al cuadradico pensaba que igual era otra cosa. Un trof... Una reliquia de estas hayatán no... No es una estrella, ¿no? Creo que mientras estaba activando el acuarto desinterjetiable. Ahora que... No puedes rehabilitarlo. Bueno, evita que abides el botón mientras no necesitas el bufo. Pero si se ha quitado el equipo no puedes, entonces. Vale, igual el bufo se aplica a tu alrededor, ¿no? Ahí no lo pone, pero... Estoy a 27 y queda un minuto. Ok. Y si se ha borrado lo que yo he marcado. Porque aquí no acaba el normal. O sí. Sí, sí, aquí se ha acabado. Vale, voy donde están ellos, pero... Pero eso, ¿no? No sé por qué se ha quitado mi marca. Igual tiene un tiempo... No lo sé. Pero yo pensaba que era permanente. Ahora me quedo aquí. A ver si hago el level up rápido. Y me despido. Bueno, puedo dejar la otra a medias. Vale. 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 45, 15 afuera 45, 15, 15 15, 15, 15 15, 15, 15 15, 16 15, 15 Es casi Hit Scamper, le falta un pelo. Vale, pensaba que se me había resetado el timer con ese dash, no, menos nada. Es lo malo que tiene supervivencia, que esto es un pelín más. Pues lo dicho, se suben muy fácil las armas, no hace falta ir a un sitio específico si tienes toda esta mierda, si no la tienes, tampoco, a no ser que tengas varias armas, tampoco es del todo innecesario, no. No voy a mirar ni la build, vale, tengo que subir 3 solo, 3 y si construyo algún zau o alguna cosa de estas, porque no sé si tengo material para ello. Hago una amp, lo que haya, ¿no? La guardia, igual que antes, este es de crítico, tiene buena pinta. Vale, 9. Aparte del de crítico, que más hay en madura y así, que gasté... no, vale, pues los días tenemos que meter a este aquí. Y ahora el de probabilidad, que uno podría ser este, y así, 98, crítico fijo. O alguna opción más eficiente, que es la de antes, ¿no? Ponerte esto y algo que te eche el daño. Uno de estos. ¿Cuánto tiene? A ver, 500, a ver cuánto da este por un casual. Total, 500, muy poco. Vale, estos son greener. El greener... el calor les hace creo que algo más puede ser. Y la toxina... Ah, es que ya tiene de por sí la otra. La toxina... No va a encontrar, pero el gas... Y electric... Y así quedaría radiación. Creo que este... Sí. Así sería lo óptimo para repetir esta misión, ¿no? Porque todos son greener, pero sin más, tampoco es especialmente importante a este nivel. Vale, pues sin más, ahora lo volveré a repetir aquí. Voy a saludar a la familia que va a llegar a casa. Y... Y... Pero es lo que... Sin más, le saludo y sigo jugando. Y era... Era este... ¿Cuál era? Esta, ¿no? Sí, tengo tiempo de sobra. Porque era esta, ¿verdad? Titan Saturno. Saturno. Ceres. No, esta no era. La han quitado. Vale, era esta. Era esta. Como... O sea, no sé por qué sale... El orden así, cuando sale más nivel. Nada. Estará haciendo el filtro... Pues no sé por qué filtro. Porque D va antes que la esto. El por level también. Es supervivencia. Es meso. No sé por qué... Tiene esta menos... Más tiempo. Esta tiene más tiempo. No sé por qué el filtro... Está funcionando así. Igual es por el orden en el que llegan los fisures. Pero no es raro, ¿no? Que este se haga listado así. Sin más. Lo que más abajo suele ser de más level o... Diferente grado... De fisura. Y son del mismo grado. Nada. Pues eso. Lo dicho. Algo. ¡Gracias!